La denominación de origen de La Mancha se ha acercado por primera vez al mercado de Filipinas en su gira promocional por Asia, que ha llevado a varias bodegas acogidas al Consejo Regulador hasta tres países orientales. El viaje comenzó en Pekín, volviendo a un mercado en crecimiento constante y 1.400 millones de habitantes. La siguiente etapa fue Manila para acabar en Corea del Sur. Bueno, pues la verdad es que se ha dado bastante bien. Hemos estado en tres ciudades de tres países. El lunes estuvimos en Pekín, con una gran asistencia a afluencia de profesionales. Hicimos el formato de seminario y presentación, con una comida entre medias, que la verdad es que se ha dado bastante bien. Y luego estuvimos en Manila el miércoles, con también gran asistencia. Era la primera vez que estábamos en este país. Y creemos que es importante porque es un país que tiene 100 millones de habitantes y que tiene bastante potencial para el futuro. Esta es la primera vez que el Roadshow de los vinos manchegos llega hasta Manila, donde se realizó un seminario y una presentación ante la Asociación de Sumillés del país. La gira finalizaba en Seúl, la capital de Corea del Sur, que es un objetivo ya conocido por el Consejo Regulador. Este año el producto estrella han sido los vinos tintos de la variedad Tempranillo que se abren paso en el mercado asiático, donde las exportaciones ya superan los 11 millones de botellas. Estamos alcanzando los mercados internacionales y una mayor cultura de vino en los restaurantes, gracias a la profesionalización de nuestros sumilleres, nos comenta la presidenta de la Asociación de Sumilleres de Filipinas. Han presentado vinos muy complejos y en especial los Tempranillo y también principalmente los vinos manchegos. La gente y sobre todo las jóvenes generaciones están perdiendo el miedo al vino. De este modo se cierra con un aparente éxito una nueva gira de la denominación de origen La Mancha por los países asiáticos, los mejores clientes para estos vinos y se exceptúan los países de la Unión Europea con Alemania a la cabeza. 12 bodegas manchegas han llevado sus productos a China, Corea y Filipinas. El Grupo Baco, Ayuso, Campos Reales, Casa Antoñete, Bodegas Centro Españolas, El Progreso, Vagarbe 2015, Santa Catalina, Vinícola de Tomelloso, Virgen de las Viñas, Brobalero y Vinos y Bodegas.